Desde muy temprana hora las gaseras de la región registraron una fuerte demanda considerando las bajas temperaturas que desde la tarde del pasado martes se registraron y que por consecuencia se disparó el gasto del gas LP y portubería en los hogares, así como en diversas dependencias de todo tipo. Era notable ver como los patios de maniobras de las empresas gaseras registraron un gran movimiento de personas que con sus vehículos acuden a surtir sus tanques o cilindros portátiles, predominando los de tamaño pequeño que son los que comúnmente se utilizan en los calentadores. El incremento en la demanda del energético se da a pesar de que recientemente y nuevamente se elevó el valor del kilogramo que de 19 pesos con 15 centavos se fue a 20 pesos con 15 centavos, es decir un peso más de su costo anterior y en lo que va desde su liberación es casi un 50% lo que ha aumentado el precio del gas LP. Sin embargo, al ser un producto necesario en el hogar, no hay más que repercutir el nuevo valor, porque no hay más. De parte del personal de las empresas se manifestó que había el suficiente producto para abastecer necesidades que se presenten en la región. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.